Y cada 9 de noviembre recibo un ramito de violeta con una carta, pensando que es un mirador secreto. Y ella siempre pensaba quién será, quién será. Y resulta que es el propio marido, que le da muchísima vergüenza de decir que es la persona de su vida y que la quiere verla. Espero que les haya trabajado en su vida un poquito y que un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.